Hola, buenas tardes, Carlos Autista. Buenas tardes. Quería hacer unas cuantas preguntas. Es sobre el torneo y qué te ha parecido. ¿Es la primera vez que vienes a San Shinsho? Sí, es la primera vez. Y nada, he sido un viaje largo desde casa, desde Ciudad Real. Y nada, he estado la semana muy bien aquí. ¿Te gusta el hotel frente a la playa? Sí, la verdad es que como no estoy acostumbrado a ver la playa, pues... No sé, me llamó mucha atención y nos dieron una habitación a la terraza, mirando el mar. Y está muy bien, nada, está muy bien. ¿Qué tal es la comida en el club? La comida, pues, mejor, mucho mejor que en otros torneos. Pero pues, te danse a la que quieras y luego un segundo. Está bastante bien. ¿Alguna sugerencia? La comida ahí, no, está correcto, está bien. ¿Habías estado en algún ITF 5 con hospitalidad de esta calidad de contrasporto al hotel, club y al aeropuerto? Bueno, estuve el año pasado en Barcelona. Lo que pasa es que íbamos y veníamos, estoy allí viviendo y eso, pero no, creo que las comidas no las pagaban. Y no sé, la primera vez que hemos dado 5, así que organiza unas comidas y transporte y eso. Tenemos físico en el torneo, ¿te parece importante su labor? Sí, yo creo que es muy importante para los partidos si tienes algún problema físico y luego cuando estás fuera de pista para algún problema, para dar masajes o algo, está bien, es importante. El torneo hace el esfuerzo de que todos los partidos sean arbitrados. ¿Te parece importante? ¿Juegas más tranquilo? Sí, además es pista dura y muchas bolas son dudosas. En tierra, bueno, están los botes y tal, pero aquí en pista dura la bola va más rápida y también es más difícil, viene bien callar dentro. ¿Juegas más tranquilo entonces? Sí, se juega más tranquilo. ¿Te recomendarías nuestro torneo a otros jugadores amigos tuyos? Sí, sí, la verdad es que he pasado la semana genial aquí y bueno, a ver si se puede volver el año que viene. Bueno, pues muchas gracias y te esperamos el año que viene. Muchas gracias a vosotros.